De inmediato a buscarlo, vamos a ver jugarse este encuentro. Estamos buscando un espacio para atacar a Marcus Crawford al final. Un compañero está encontrando a Camacho, Camacho que busca apoyarse, lo hace con Brown. Casi clava el balón y está sumando dos puntos, sus primeros de la jornada. Brown espera movimientos de sus compañeros, le da el balón a Jimon Ivy. Ivy va con... Brown atacando y Brown consiguiendo par de... Camiseta 23 del equipo de Almosín. Y atrapan todos los visitantes, que están por los donantes, con muchos pioneros. Ahí está el barco.